Música Que yo traté de pensar como Franco Macorizano Aquí está el Yoma, aquí está el Porvenir, aquí vino la Sirena Aquí vino el Bravo, aquí viene el Yombo Aquí se han hecho múltiples urbanizaciones, crecimiento, crecimiento San Francisco de Macorizano Por el último mercado Nadie ha pensado, ningún gobierno, ni ningún ayuntamiento Del año 1960 para acá En la necesidad de un mercado Que hoy estamos aquí Inaugurando el primer picazo Pero yo no solamente he pensado en este mercado Por el crecimiento del municipio de San Francisco de Macorizano El mes que viene Míralo ahí al lado Ahí al lado, vean la paseta, allá Yo pensé primero protegiendo los comerciantes productores Los que vienen martes, jueves y sábado Entaponan la libertad, la Castillo, la Abono, la Sánchez, la Salomé Ureña Y la ensucian también Eso será cosa del pasado Después de esta administración municipal Que encabeza si quieren es el de la Rosa Porque ya los productores tienen un lugar Ahí al lado Donde vender Con sanitario para mujeres y hombres Iluminación y protección Eso es parte del proyecto del mercado Eso es en el mercado que funciona Y también Nos dio tiempo Nos dio tiempo Tal como lo dijo el senador A donar Este ayuntamiento En la parte humana Para que construyeran esos 128 apartamentos Que está nuestro gobierno Dependiente Luis Abinader Corona Construyendo También gracias a las gestiones De la gobernadora Del senador Fundamentalmente el senador Que abrazó eso Y todos los funcionarios Dependiente Luis Abinader Corona